Ey, ¿te acordás de La Morena? Ah, La Morena, La Morena Para serles sinceros me vine forzado No tengo ni ganas de estar aquí La Morena me dejó enamorado No puedo ya ni seguir Mis piernas pesan, no puedo yo andar Como perico quisiera volar Siguiendo al sol en mi caminar Pero no puedo, no siento amor No puedo, no siento amor Porque tus besos son como aprico con dulce de leche Y yo no sé ni dónde me quede Tus besos son como aprico con dulce de leche Y yo no sé ni dónde me quede Te busqué en el barrio, te busqué en la ciudad Te busqué en la antigüedad por Panamá Y yo no tengo ni idea de dónde tú estás ¿Dónde? Te busqué en Panas, te busqué en Patulú Y aquí yo solito no sé dónde estás tú Yo no tengo ni idea ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tus besos son como aprico con dulce de leche Y yo no sé ni dónde me quede Tus besos son como aprico con dulce de leche Y yo no sé ni dónde me quede Ahora yo te canto a la luna Que cuando estoy solito en el mar Las sirenas me ayuden a gritar Pa' que la morena venga ya Quisiera yo estar junto a ella Pa' poder recordar Aquellos besos que ella me daba Y me hacían gritar ¡Ay, ay, ay! Tus besos son como aprico con dulce de leche Y yo no sé ni dónde me quede Tus besos son como aprico con dulce de leche Y yo no sé ni dónde me quede Tus besos son como aprico con dulce de leche Y yo no sé ni dónde me quede Tus besos son como aprico con dulce de leche Y yo no sé ni dónde me quede Gracias.